Bueno, estamos con Eduardo Levi-Geyati, economista, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela. Siempre es interesante charlar con Eduardo. Buenas noches, Eduardo. Gracias por venir. Un placer, como siempre. Bueno, sé que te gusta menos mirar la conyuntura inmediata que el mediano plazo, ¿no? Lo que pasa es que temo que si este programa lo ven en diferido entre dos días, todo lo que digamos pase a estar pasado de moda. Entonces prefiero mirar a través. No, bueno, pues fue interesante ver la cautela extrema de frigerio. Si estamos haciendo todo lo posible por estabilizar, lo que no podemos garantizar es que esto vaya a perdurar en el tiempo, ¿no? Esta es la idea de cierta fragilidad que el gobierno exhibe, ¿no? Por lo menos dice, bueno, cautela. Me parece mejor eso que sobrar la situación. Pensar que tenés dos días donde el dólar no sube o los bonos rebotan un poco y con eso ya podés volver a cómo te sentías en marzo de este año es peligroso. Porque en realidad vos tenés que mantener la iniciativa y la tensión. Yo te diría que hasta fines del año que viene. O sea, que vas a tener que estar arriba del tema, generando cosas, manteniendo el mensaje a los mercados, a la población, a la política. Un año y medio. Tenés un año y medio largo. Entonces me parece muy prudente lo de frigerio. De hecho, decir, bueno, estamos en un proceso. Es un proceso largo, pero hay que remarla todavía. Macri me tiene un poco intrigada con las seis tormentas. Que no sé si son realmente, si es algo figurativo o si cree que hay seis. Entonces uno trata de imaginar si los cinco saltos cambiarios desde abril, si es la crisis de Brasil, la crisis de Turquía, la pelea china, Estados Unidos. No termino de entender si el seis es una metáfora o realmente hay... Eso se lo tenés que preguntar a Hernán, que está esperando después, porque es básicamente análisis de discurso, digamos, y es comunicación. No necesariamente tiene una correlación directa con lo que ven los economistas. Claro. Lo que sí tenés es un problema de estrés financiero que se ha ido profundizando. Ha habido seguramente algunos disparadores, algunos ha sido domésticos, de hecho errores domésticos, incluso errores de comunicación. Pero finalmente son básicamente idas y vueltas de una situación que, en la medida en que no la arregles, que no te pongas delante de la curva, como dicen los gringos. Que no te pongas, que no te anticipes y tomas la iniciativa, se va a ir profundizando. Ahora el gobierno parecería haber retomado la iniciativa y por eso es que está de alguna forma estable, ni mejorando mucho ni cayendo, el tema financiero. Pero tenés que mantener la iniciativa sobre varios meses. El tema presupuestario, el tema social, tenés que, por ejemplo, ir pensando cómo vas a hacer para las letras que renovaste hoy, renovarlas en marzo. Porque todavía pasarlas a marzo no es sacarte el problema encima. Como que claro, que la estás como corriendo, pero no lo solucionaste. Estás pateando la pelota pero te queda en la cancha, todavía está viva. Entonces hay muchas cosas que tenés que pensar, que no vas a resolver de un día para el otro. Entonces me parece que esa situación de tensión, de alerta, es prudente desde el punto de vista del gobierno y tiene que estar todo el tiempo mostrando que está al timón. Que es algo que en algún momento se perdió y que contribuyó a que se deteriorara la situación. Ahora, ¿vos sos de los economistas que creen que la madre de los problemas de la Argentina es el déficit fiscal o sos de los que creen que no? Yo creo que es uno de los problemas. Mira, seguramente escuchaste alguna vez la frase de Scalabrini Ortiz que decía que la economía es muy fácil y si te resulta difícil es porque te están engañando. Yo parafrasearía a Scalabrini y diría, si yo te pudiera dar un factor y te pudiera explicar muy fácil por qué hace décadas que nosotros no avanzamos y tenemos estos ciclos, te estaría engañando. O sea, el déficit es uno de los factores y es bueno que lleguemos de alguna forma a contenerlo, pero depende cómo lo contengamos. También es bueno que exportemos más, pero por otro lado tenemos que atender a la situación social. Si no, tarde o temprano vamos a volver a una situación donde las exportaciones son castigadas y volvemos a tener déficit. Quiero decir, hay una serie de cuestiones estructurales, incluyendo dos o tres reformas pendientes. ¿Cuáles? La previsional y te diría la laboral. ¿Cómo? ¿Todavía la previsional? Todavía no se dio la reforma previsional. ¿Cómo sería? La reforma previsional todavía no se dio. La reforma previsional debería haberse dado en el 2016 junto con la ley de reparación histórica para de alguna forma garantizar la sostenibilidad. Lo que hiciste fue avanzar con la ley de reparación histórica que supuestamente ganaba votos para asegurarte la victoria en el 2017. Y a partir de ahí, el gobierno esperaba que, como por arte de magia, se le abrieran muchas otras puertas que obviamente no se le abrieron. Pero la reforma tiene que garantizarte la estabilidad del sistema. Tenés que aumentar la recaudación. Hay mucha informalidad en la Argentina. Por eso digo previsional y laboral, tributaria. Tenés que encontrar la forma de formalizar el trabajo sin que sea extraordinariamente caro. Y por el otro lado, tenés que encontrar alguna forma, alguna fórmula consensual de manera que vos puedas pagarle a nuestros adultos mayores sin hipotecar a nuestros niños. Nosotros les gastamos muchísimo más en nuestros adultos mayores que en nuestros niños. Después nos quejamos de que los chicos, tenemos 40% de chicos pobres y que los chicos no tienen suficiente inversión en educación en las zonas donde deberías invertir más. Bueno, es la misma guita. Ahora, este año ya hubo un ajuste para los jubilados. Un cambio de fórmula hubo. Bueno, pero que produjo que, por un lado, se comiera en un trimestre, en la transición. Es uno de los temas que hay que ver que dice la justicia ahora, que es súper delicado para el gobierno. Pero además te dicen que es mucho más sostenible porque la nueva fórmula ligada a la inflación es mejor que una fórmula ligada a la recaudación. Sí, igual el sistema tiene problemas estructurales que van más allá de la fórmula. Porque nosotros tenemos cada vez más adultos mayores que dependen de cada vez menos trabajadores formales. No solo trabajadores, sino formales. Nosotros no estamos logrando formalizar a nuestros trabajadores y la creación de empleo de los últimos años ha sido, en general, informal o precaria. O sea, trabajadores que aportan muy poco. Entonces tenemos dos desequilibrios. Cada vez más gente del lado de los que reciben y cada vez menos gente del lado de los que aportan. Pero es que si dar una discusión de extender la edad jubilatoria, o sea, son discusiones políticamente muy complejas. Son las discusiones que estaban escritas en la ley de reparación histórica y que implicaban crear un consejo previsional, experto, no vinculante, y después mandar la discusión al Congreso. Dar una discusión política de toda la sociedad que lleva uno o dos años y que tenés que dar en algún momento y que debiste dar antes. Y ahora te resulta muy difícil darla. Ahora, si vos no das esa discusión previsional, te va a costar estabilizar las cuentas fiscales. Puedes hacerlo el año que viene, puedes hacerlo el próximo. ¿Pero que es alargar la edad jubilatoria? No sé, es una discusión que se tiene que dar. O sea, vos tenés, por ejemplo, el sistema jubilatorio neozelandés le paga a todo el mundo igual. Es una jubilación básica, universal, y el resto son pilares privados optativos. Te llena de juicios. Eso es Nueva Zelanda. Después tenés sistemas altamente contributivos, como los nuestros, donde en función de lo que aportás, recibís. Hay sistemas privados también, a los cuales seguramente no vamos a volver. Es una discusión abierta. Yo tengo mis preferencias, pero no son relevantes. Lo relevante es que tendremos que dar esa discusión y encontrar una fórmula entre todos que garantice que ese sistema sea sostenible. Si no, vas a tener un problema fiscal dentro de tres, cuatro años, cinco años. O sea, es que dentro del gobierno hay quienes admiten que la reparación histórica fue un error, porque finalmente aumentó los ingresos de los jubilados de la media para arriba, y incluso de gente que ni siquiera había hecho reclamos. Y que eso además es bastante oneroso, sumó casi más del 0.5% del PBI. Y que el gobierno cuando habla se queja mucho de los jubilados que entraron por la moratoria con Cristina Fernández de Kirchner, las mujeres sobre todo, pero nunca nadie, digamos, habla realmente de lo que significó o qué resultado tuvo la ley de reparación histórica. Hay, como te digo, hay diferentes visiones previsionales. La jubilación universal que tenemos ahora, la ley de reparación histórica, fue de alguna forma la consolidación de las moratorias. Hay países que tienen un pilar universal, de hecho Chile tiene uno. O sea, no estamos hablando de una cosa muy original. Ahora, la reparación histórica sí lo que hizo fue devolverle regresividad, o sea, proporcionalidad al sistema, pero también es cierto que tenías un mandato de las cortes para hacerlo. Estabas mirando por otro lado, no era que, no fue una idea del gobierno. Había juicios, ¿no? Claro. Estabas pateando la pelota, en algún momento tenías que darle una respuesta a eso, y lo que hicieron fue darle una respuesta que uno puede pensar más o menos generosa, pero una respuesta al fin. Lo que yo creo es que tenías que haber aprovechado esa instancia para introducir todo el debate y cerrar el problema simultáneamente, porque ahora te va a costar encontrar la ventana donde dar este debate que es tan delicado. Ahora, vos decís que en el corto plazo es cerrar el presupuesto del año que viene, ir a un déficit cero, que el Fondo Monetario te cubra todas tus necesidades financieras del 2019, pero que si no dan a este momento esta otra discusión, es solo postergar el problema. Sí. Nosotros ahora, lamentablemente, la urgencia nos hace tratar de garantizar llegar bien al 2019. Y se me ocurre que si todo sale bien con el fondo, yo creo que vas a estar en condiciones de garantizar que llegas bien al 2020 también. Pero las tendencias que hacen que el sistema se vuelva más deficitario, lo mismo que las tendencias que hacen que cada vez te cueste más formalizar el empleo, no importa cuánto bajen las cargas sociales, van a estar ahí, dentro de unos años te van a pegar por ese lado. Entonces, creo que en algún momento, en los próximos años, tendríamos que sentarnos a empezar a pensar, y esto es un acuerdo político, no lo hace un solo gobierno, menos un gobierno de minoría, a pensar cómo hacemos para cerrar esa ecuación. Porque si no queda abierta, en unos años se vuelve a diverger. Ahora, a ver, se supone que se pierde empleo industrial en el mundo porque, bueno, viene la automatización, la tecnología, etc. Pero concretamente, digamos, uno ve cada vez más claro el modelo Macri, o surge más crudo con toda esta crisis, mucho más ligado a la extracción de recursos naturales y la exportación de, digamos, minería, agro, etc. El empleo industrial ha ido cayendo, digamos, sistemáticamente desde que gobierna Macri. ¿Esto tiene que ver con una idea poco industrialista de este gobierno? No. El empleo industrial viene cayendo en su participación desde hace décadas, acá y en el mundo, y hay varias razones por las cuales surge eso, incluso cuestiones contables, que las empresas tercerizan servicios que antes tenían incorporados, entonces cuando me dices, me dices, menos empleo en la empresa porque pasó a servicios. Sí. También es cierto que la tecnología entra primero en las manufacturas, entonces, tradicionalmente, vos reemplazás más trabajo por máquinas y por programas primero en las manufacturas. Y eso se ve en otras partes del mundo y se ve también en Argentina. De hecho, si vos quisieras tener un boom de productividad en nuestra industria, ese boom de productividad destruiría trabajo. Obviamente te demandarían más y entonces por ahí se compensa, pero el primer efecto es destruir trabajo. Ahora, no es parte de un modelo de Macri. Cuando vos hablas del énfasis en los recursos naturales, eso obedece, yo creo que correctamente, aunque no necesariamente es todo lo que tienes que hacer, a liberarte de la restricción externa. Nosotros exportamos poco. Te faltan dólares, o sea, eso te arregla el problema de los dólares. Tenemos dólares para crecer muy poco. Con nuestras exportaciones no da para crecer 3% 10 años, pero en un momento chocás como chocaste ahora. Se te abre el déficit de cuenta corriente, en un momento te dejan de prestar, tienes que ajustar y ajustás no exportando más, porque la devaluación no te hace exportar más, ajustás importando menos, es decir, consumiendo menos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Claro, contractivamente, y ya lo has hecho varias veces. Cada 5 o 10 años te pasa. Entonces, bueno, por eso es que vaca muerta o litio, lo que hacen es abrirte un poco más la restricción externa, te permite crecer un poco más rápido. No es suficiente, porque no son suficientes dólares, y porque no te incorpora el resto de la ecuación, que es el trabajo, la distribución. Pero el problema no es la minería o vaca muerta, eso no lo necesitas. Necesitas aparte algo más para terminar de cerrar la ecuación, si querés social o de desarrollo. Pero no sé si es un modelo macro, y básicamente necesitas exportar más, y es lo que tenés a mano. Ahora, si vos ponés retenciones por igual a todo el mundo, entonces le ponés a las grandes cerealeras lo mismo que le ponés a una pyme que por ahí puede aprovechar ahora el dólar más caro para tratar de exportar. ¿Cuál es tu incentivo? Eso no tiene sentido económico, pero lamentablemente en las crisis las medidas son de trazo grueso. Entonces, por ejemplo, para eliminar protestas específicas de algunos sectores, te conviene ponerlo transversalmente de manera de diluir la protesta. Vos necesitas que eso pase sí o sí, que no haya resistencias, porque estás, no te digo desesperado, pero estás urgido en términos de tiempo, eso tiene que pasar. Lo mismo va a pasar con el presupuesto. Cuando leas la negociación vas a decir, ¿por qué no hiciste esto en vez de aquello? ¿Por qué están peleando por reintroducir ingresos brutos, que es un impuesto muy distorsivo? Bueno, en algún punto vas a cortar grueso y seguramente va a haber críticas, pero lo importante en esta situación, en donde ya llegaste tarde, es avanzar. Más adelante posiblemente sí tengas que pensar qué haces con las retenciones. Tampoco es algo que quieras tener de por vida. La idea es que sea un puente hacia otra cosa. Entonces, en el 2020 verás cómo las podés reemplazar, si las podés reemplazar. Ahora, vos estás diciendo, el gobierno puede arreglar lo del presupuesto, pero va a tener que arreglar la cuestión laboral del empleo negro y la cuestión previsional o cuestiones más de fondos estructurales. Fueron justo las que no tuvo fuerza para empujar, incluso en el pico de su popularidad, tras ganar las elecciones de octubre. Ahora, en este escenario, ¿es un escenario en el que se puede dar esa discusión? Primero, yo no sé si no tuvo fuerza. Yo creo que fue una decisión políticamente deliberada. O sea, vos eludiste dar los debates que podían generarte conflictos y comer parte de tu apoyo político. Una decisión que, si querés, podemos analizar, pero no necesariamente... Vos podías dar la discusión de la reforma previsional en el 2016, era la oportunidad justa. Preferiste patearla... No el 17, no el por... El 17 año electoral es mucho más difícil. Y lo mismo va a pasar el año que viene. Ese corto tramo entre octubre y diciembre del 2017 que es cuando metieron la reforma jubilatoria en el Congreso. Mira, lo que pasa es que estas son reformas que no podés subestimar. O sea, vos no podés hacer una reforma previsional sin sentarte con la oposición y con la sociedad a discutir bien los detalles. No podés mandar una carpeta al Congreso porque va a rebotar. Porque son reformas muy de fondo, en donde hay muchas diferencias, en donde hay ganadores y perdedores muy diseminados. Entonces, necesitas hacer lo que estaba muy claramente especificado en la ley. Armas un consejo de expertos, discutís el tema a nivel técnico, después lo discutís a nivel político en el Congreso, en el Interim hay toda una discusión alrededor, un debate social. Así es como implementas esas reformas. Es muy difícil hacerlo, te lleva dos o tres años, no lo podés hacer solo. Entonces, la ventana no es de dos o tres meses. La ventana era un año y medio, dos años. La crisis o la necesidad, por ahí te lleva a hacer estos acuerdos que el gobierno inicialmente resistió. Entonces, por ahí en el 2020, cualquiera que gobierne va a gobernar en minoría, en una situación políticamente fragmentada. Entonces, el 2020, no el año que viene, pero el siguiente, nos sentamos y empezamos a pensar acuerdos sobre estas reformas que son cruciales. Sin estas reformas, tampoco nos vamos a desarrollar. Ahora, el 2020, suponiendo que cierra el año que viene, no crece, pero llega al déficit cero, llega al 2020. ¿El gobierno te deja cuentas más equilibradas, pero no te deja una deuda mucho más grande de la que tenía cuando asumió? Suponiendo que no se sucediera a sí mismo o si se sucede a sí mismo. Vamos a ver cómo terminamos, el 2019, pero sí, vas a tener un nivel de deuda más alto y todavía más alto porque estás ajustando el tipo de cambio que venía retrasado. Con lo cual el peso pasa a ser mucho más grande. Nosotros tenemos dos variables que artificialmente las bajamos, la inflación y la deuda, el cociente de deuda, porque la inflación también era más alta en el 2017. Lo que pasa es que teníamos el tipo de cambio muy rezagado. Cuando lo volvés a poner a un nivel más o menos aceptable, ahora llamamos traslado a precios, pero es básicamente volver a un nivel que habría sucedido en el 2017 si hubieras dejado el tipo de cambio no se atrasara. Entonces, sí, vas a tener inflación alta y una deuda más alta. También vas a tener posiblemente un déficit más bajo y el déficit sí es importante, bajarlo es importante. Vas a tener algunas distorsiones de precios corregidas, tarifas, el mismo tipo de cambio que mencioné antes. Hay un proceso de desburocratización que en toda esta maraña de cosas que pasan en la crisis pasa como en un segundo plano, pero que es importante a la hora de, por ejemplo, exportar, que es algo que vos necesitás. Necesitas crear nuevos exportadores, no ni siquiera nuevos productos, nuevos exportadores, tipos que tengan la confianza y la práctica y el know-how exportar. Entonces, hay algunas cosas que van a estar mejor, varias van a estar mejor. Ahora, obviamente, la mayoría de la gente mira este bolón que dice, bueno, ¿de qué me sirve? Pero una vez que estabilices, eso te va a jugar a favor y sí, vas a tener el margen que tenías al inicio, que era el margen de la deuda, no lo vas a tener. De hecho, vas a jugar muy en el límite de la deuda. Y la inflación va a seguir siendo alta y posiblemente, si aprendemos de lo que hicimos antes, vamos a empezar a pensar en atacarla con una batería de medidas y con mucha más paciencia, porque a nosotros nos va a costar bajar la inflación. Le costó a Chile, le costó a Uruguay, nos va a costar, vamos a bajar tres puntos por año, cuatro puntos por año y así la vamos a bajar. Si nos apuramos, bueno, vamos a chocar de nuevo. Bueno, por ahora es Argentina año verde, pero bueno, hay que pensar un poco más allá de la inmediate. Hay que pensar en el 2020. En el 2020. Gracias Eduardo por haber estado acá esta noche. Gracias a vos. Bueno, y quédense ustedes ahí, ya viene un debate interesantísimo, creo yo. Está Hernán Ilia, que es del equipo de comunicación del gobierno y está Marcelo Leira, politólogo del grupo Fragata. Se armó ahí una discusión bastante interesante acerca de, bueno, qué piensa Macri respecto de nuestro país. No se lo pierdan, ya volvemos.